Como toda actriz profesional, la China Suárez, 26, no teme ponerle el cuerpo a cualquier personaje que le toque interpretar. Ahora, tras pasar por la peluquería para darle forma a Raquel su protagónico para la próxima tira del 13 y Polka la pareja de Benjamín Vicuña, 40, recibió todo tipo de críticas. Y ella no dudó en responder. En esta oportunidad, se platinó el pelo y además aclaró sus cejas, para darle forma a una ingenua joven polaca que terminará en una red de trata al llegar a la Argentina de los años 30. A lo que Eugenia contestó. Chicos, soy actriz. Mi trabajo es adaptarme y ponerle el cuerpo y alma a los personajes. Mi objetivo es prepararme, no estar linda. Suárez interpretará a Raquel en la superproducción que desembarcará en el primetime del 13 en 2019, donde compartirá cartel con el padre de su hija Magnolia, 10 meses, y Gonzalo Heredia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!